Cuando lejos me encuentre de ti Te lo juro que no volveré, aunque me hagas pedazos la vida Si una vez con locura te amé, ya de mi alma te harás despedida No volveré, te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré, no pararé Hasta ver que mi llanta ha formado Un arroyo de olvido ha llegado Donde yo tu recuerdo aguare Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre yo acabo Con las de agua que el sol resecó Borracheras que no terminamos En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de ti te lo doy Pero yo te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No volveré Hasta ver que mi llanta ha formado Un arroyo de olvido ha llegado Donde yo tu recuerdo aguare No volveré No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No volveré Hasta ver que mi llanta ha formado Un arroyo de olvido ha llegado Donde yo tu recuerdo aguare ¡No volveré! ¡No volveré! ¡No volveré! ¡No volveré! Gracias.